buenos días por aquí de nuevo os traigo lo que iba a hacer el emisor pero no no lo he hecho y os voy a decir por qué bueno iba a usar este transformador pero daros cuenta que para hacerlo oscilar tenía que usar la parte de 220 entonces como ya tengo experiencia de la cosa para hablar y eso es tan cerca de con 220 no me hacía mucha ilusión entonces me fui a esto que esto es un oscilador con un con un imán para no usar transistores ni nada va estupendamente bien oscilaría le pondría unas bobinitas y sacaría la red de frecuencia pero como esto no es mío el invento este no es mío pues entonces lo he dejado ahí es de un chaval que sale también por internet y no quiero hacer cosas con cosas que no he hecho yo entonces lo hice con este transformador va correctamente pero debe estar en 11 metros se me va a 42 metros entonces lo he dejado para estudiado para estudiarlo porque creo que directamente no se puede poner a la otra bobina porque oscila de otra manera entonces una bobina de 11 metros de 27 pues daros cuenta salen 42 metros y largo vamos pienso yo que es un armónico pero bueno no obstante sale entonces lo voy a estudiar y para seguir un poquito una cosa voy a hacer una radio bueno un transistor donde tendremos el receptor que íbamos a ponerlo antes que es éste el emisor que lo hice para hacer pruebas y tal que va muy bien porque viene dando aproximadamente unos dos o tres vatios este modulador que se me changó el el integrado y le voy a poner uno y va a ir con este modulador entonces como veis aquí está la parte delantera en toda la parte delantera tengo hecho ya para para poner esto ya eso pegarlo y prepararlo aquí haríamos este recuerdo vamos recortaríamos aquí aquí lo que haríamos era aceptar ladritos y aquí iría iría me iría esto así claro que sería por la parte de la parte de atrás esto iría entraría ahí y aquí llevaría una roleta donde esta zona saldría lo que buscáramos aquí aquí iba marcando esto le pondríamos un cristalito aquí sí o un plastiquito de esos gordos y pondríamos también esto como veis esto está al revés pero bueno esto iría una cosita así y está levantado también y luego ya vendría vendría ya la parte está de aquí así esto queda por lijarlo y prepararlo pero voy a hacer esta como una radio antigua y ya lo tengo todo solamente los conectores de la antena de alimentación y cosas de esas los conmutadores pues irían pues algunos irían aquí para comutar emisión-recesión y bueno la parte del micrófono como veis que es un micrófono de esto se desconecta de aquí y se le pondría un estupido aquí sin para enchufar el micrófono en fin que sería tipo antiguo ya le lo único que queda es las piezas de los laterales de lo que va es una cosa parecida ahora ahora lo traigo es una cosa parecida a esta clase de radio es lo que vamos a hacer aquí y entonces pues esto es lo que tengo hasta que estudie la parte esta hasta que estudie la parte de de cómo conectar la bobina de alta con esta bobina esta es de baja que hacemos oscilar el micrófono por aquí con unas pilas micrófono de carbón donde se produce una oscilación como íbamos a hacer aquí con este este íbamos a hacer aquí unas oscilaciones y esas oscilaciones se le saca a unas bobinitas que aquí no le puse no he puesto bobina para elevar y recoger la radiofrecuencia creo que el fallo mío ha sido ese no ponerle unas bobinitas y acoplarlo para que la la el lc no tenga nada que ver con las bobinas del transformador porque ahí ha estado el error mío creo porque ha sido directo y entonces no ha ido muy bien vamos se escucha pero en 42 metros debe en 11 metros entonces es el acoplo de las otras bobinas algo ha hecho ahí por ahí bueno pues todo lo que tengo por aquí espero que os guste esta clase de 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 receptor que voy a hacer esto ya cuando esté todo ya preparado ya se se pule un poquito todo y le pondríamos una lucecita por dentro para ver lo que estamos marcando pues nada ya hasta que vaya haciendo todo esto ya tengo otra cosa que es que estaba viendo se va a estropear esto que hice el emisor también y este se me estropeó porque lo pondría en algún sitio hizo contacto con algo y se ha estropeado el integrado entonces tenemos aquí un integrado ya que lo pondremos aquí y nada tengo por ahí también algunos enchufitos y espero que os guste ah bueno se me olvidaba una cosa esto que tienen esto que tienen que me han dicho algunos algunos suscriptores de que le gustaría que hablara algo de la tinta conductora se puede hacer de dos maneras vamos que se puede hacer de muchas pero bueno os voy a decir estas dos que ya lo haré y es solamente el carbón de las pilas se coge y se se mezcla con un ácido que bueno yo lo estuve mezclando con ácido de de una electrolisis que hice pero lo podéis mezclar con agua fuerte o ácido esa clase de ácido y lo va a ir diluyendo como si fuera una tinta y eso marcha bien cuando se seca luego si lo queréis hacer con con sulfato de de cobre lo único que tenéis que hacer es echar el sulfato en agua y echar un poquito de agua con agua fuerte y entonces lo que hacéis es mezclarlo y como no hay ni una no no hace ración tenéis que meter un trozo de aluminio y entonces se pondrá hirviendo cuando veáis que ya tiene una ración bastante fuerte y está hirviendo lo sacáis en lo que queda el trozo de aluminio y lo dais reposar le echar un poquito de agua para para tanta ración y para que no se caliente tanto y cuando veáis que tiene el cobre así en abajo y tal pues entonces el agua que esté arriba lo sacáis con una jeringa y nada le dais otro lavado le echáis agua pero lo podéis echar también podéis hacerlo con un filtro donde todo queda en el filtro y luego echáis agua para lavarlo es importante y eso ya es lo que tenéis que hacer la tinta con de cobre pero no obstante ya os haré para que lo veáis esto es lo que estoy haciendo y espero que os guste es una cosa parecida a esto pero en un transmisor radio transmisor bueno pues hasta el próximo vídeo espero que os guste y ya está hasta luego hasta luego y ya está